hola a todos bienvenidos a ricuras que alegran el corazón hoy vamos a preparar unas deliciosas lentejas con sarchichón comencemos para comenzar tengo por aquí mis lentejas y tengo el sarchichón lo primero que vamos a hacer es lavar las lentejas y poner a calentar agua caliente aquí tengo agua caliente voy a verter mis lentejas en agua caliente las voy a dejar cocinar de 10 a 15 minutos en esos 10 o 15 minutos vamos a cocinar en esos 15 minutos vamos a preparar un delicioso guiso bastante abundante yo voy a tomar un tomate súper grande si usted tiene dos o tres pequeños por favor utilice dos o tres tomates pequeños o uno bastante grande recuerden que el secreto de una buena lenteja es un abundante guiso picamos el tomate si tiene picador o picadora por favor utilice su picador o picadora receta muy fácil rápida deliciosa espero que les guste la preparen y por favor se suscriban al canal me van a ayudar bastante con mi trabajo y que pues me cuenten cómo les fue no olviden darle me gusta y y y y con mi tomate picado voy a poner en un sartén donde voy a preparar mi delicioso guiso voy a picar una cebolla cabezona si usted tiene cebolla larga por favor utilice cebolla larga no importa la que usted escoja está bien picamos lo más pequeñito que podamos la cebolla y lo mismo si usted tiene picador o picador o picadora ahora perdón utilice lo mismo lo vertemos en el sartén y voy a picar un poquito de pimentón el pimentón le va a dar un rico sabor a sus lentejas si usted no tiene pimentón o no quiere utilizarlo por favor no lo utilice vertemos el pimentón voy a picar de una vez mi salchichón tengo 220 gramos de salchichón queda súper rica esta receta de verdad yo sé que les va a encantar y 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 ajo en polvo si usted tiene cabezas de ajo por favor utilice las pica y las vierte lo mismo y agregar un poquito de aceite unas 34 cucharadas de aceite para poder sofreír o fritar nuestro queso y COMPARO te quiero mostrarle en mi lenteja ya está miren está blandita lo que me demora siendo el guiso se demora en prepararse el secreto es el agua scaliente no agua caliente y es súper rápido vamos a sofreír o a fritar el guiso agregamos sal porque no le habíamos puesto sal a nuestras lentejas ni al guiso Voy a agregar 100 gramos De salsa de tomate Vamos a agregar o verter 100 gramos de salsa de tomate La salsa de tomate es súper rica Sus lentejas les van a quedar Deliciosas Se van a chupar los dedos de verdad Muy ricas Voy a verter Mi sanchichón Para que se integre con el guiso Receta muy fácil Rápida Deliciosa Espero que la preparen Se suscriban al canal Y me cuenten como les fue Se van a demorar haciendo sus lentejas Entre 15 y 20 minutos No más Vertemos el guiso a las lentejas Y dejamos conservar De 5 a 7 minutos No más Le voy a poner un poquito de agua Con el mismo sartén Que hice Mi guiso Le voy a verter O agregar un poquito de agua Miren Porque están como corticas de agua Ya con esa cantidad de agua es suficiente Lo voy a dejar conservar Entre 5 y 7 minutos Es suficiente ¿Listo? Quede uno Un hervor Y ya Estaremos listos Para emplatar Listo Les quiero mostrar Ya está Mi lenteja Se ven deliciosas La salsa de tomate Le dio un color hermoso A mis lentejas Ahora sí Vamos a emplatar Para ver cómo nos quedó Espero que las preparen Por favor Un hervor Y ya está Perfecto Ahí está Vamos a emplatar Para ver cómo nos quedó Entonces yo espero Que preparen Sus deliciosas lentejas Que por favor Se suscriban al canal Que me cuenten Cómo les fue Que activen La campana De notificaciones Y no olviden Darle me gusta Nos vemos En el próximo video Hasta luego